40 años después de la última representación amateur del galán de la Membrilla, Teatro Cachivaches ha reinventado el clásico de López de Vega con el apoyo del Ayuntamiento de la localidad que da nombre a la obra, Membrilla. En su gira de otoño dentro de la red de teatros de Castilla-La Mancha y con la colaboración del Ayuntamiento de Manzanares, la puesta en escena llegó este sábado por la noche al Gran Teatro. De hecho, creo que la iniciativa de este montaje surgió de allí, evidentemente tener ahí un texto de López que transcurre en Membrilla que es normal, que quisieran ponerlo en pie. Por cierto, lo hicieron hace muchos años un grupo de teatro aficionado allí que luego estaban en el estreno y fue algo muy bonito además, traerlos ahí ya con una pila de años y nos decíamos yo hacía tu papel y fue algo muy bonito. Y sí, sí, claro que han tenido que ver, además participan de la producción y nos acompañan en muchas representaciones. Yo creo que es un gusto porque es una obra jamás representada a nivel profesional. Siempre ha sido, se hizo lo que decía Cleo, en el 71 fue la única vez que se ha hecho con una compañía amateur y claro, ya estamos hablando de 40 años sin que la obra se hiciera y ahora la gente está ilusionada, tanto el equipo que trabajábamos en la obra como esa gente que ha estado detrás antes del montaje, estamos contentos de que la obra por fin esté pisando las tablas. Jorge Kent, Cleofea Alcañiz y Juan Cuevas protagonizan esta revisión de la obra del siglo XVII que está ambientada en las poblaciones de Membrilla y Manzanares, una zona bien conocida por Lope de Vega, ya que durante un tiempo el convento de los frailes trinitarios de Membrilla le sirvió al gran escritor del siglo de oro de morada y lugar de reposo en sus viajes. El galán de la Membrilla es una comedia de amores con sabor manchego, siendo las ideas más fuertes que Lope manifiesta en ella el honor y el amor, conformando el trenzado de la intriga romántica a la pareja protagonista. La joven de Manzanares, para seguir junto a su amado de la Membrilla, se ve obligada a disfrazarse de muchacho y enrolarse como soldado. Tiene una estructura muy clásica, casi todas las obras de Lope tienen enredos de criados, de señores, de amorillos y de cosas así. Y además lo que también he de agradecer a Lope bastante es que normalmente las señoras quedan un poco bien paradas, siempre son un poco malillas, pero bueno, acaban, pues no sé, aquí en esta obra la chica es la que tira para adelante, a pesar de que se llama el galán de la Membrilla, la que le dice venga que me voy contigo y esas cosas, es ella. Entonces está muy bien. Hombre, no puede ser feminista porque en esa época no se puede ser feminista. Pero bueno, sí, sí, tiene un puntillo. Y bueno, a mí personalmente, pues eso, el papel que yo hago, Leonor, yo la veo una tía ahí, es jovenzuela, es un poco loca y eso, pero bueno, pues tiene un par y está muy bien. El mío que se es el galán de la Membrilla, bueno, pues en teoría él tiene el corte del galán de la época, obviamente, intenta venir a Manzanares a conquistar a la bella Leonor. Y bueno, realmente es un personaje bastante, como dice Cleo, realmente quien lleva aquí la voz cantante, la que decide, toma toda decisión, es ella. Él es un guerrero que viene de combatir, de ganar grandes batallas y todo, pero realmente también es un romántico, siente un amor pasional por Leonor y realmente lo que dice Leonor es lo que él hace. La obra se apoya en un humor inteligente, cargado de imprevistos, malentendidos, torpezas, equivocaciones y fijaciones morales, que en la puesta en escena Teatro Cachivache resalta con alegrías, música del barroco, así como cantos y danzas populares manchegas. Ernesto Filar Díaz ha sido el encargado de adaptar los versos de Lope de Vega, contando con el asesoramiento de Yolanda Monreal y la dirección escénica de Antonio Malonda. Se trata de un verso vivo e inteligente, que los protagonistas de la obra destacaban como uno de los vehículos del romanticismo y el encanto del genio del siglo de oro. La escenografía es otro elemento importante para Jorge Kent, que esta vez se ha reducido a la máxima expresión del minimalismo, de forma que con poco más que una puerta, una rampa y una escalera, se viaja de Membrilla a Manzanares o de las fiestas a la guerra. Siempre, eso sí, apoyándose en el verso descriptivo de Lope de Vega, que transporta al espectador con la mera palabra. Cuando uno entra en la obra es una escenografía muy básica, muy sencilla, pero muy bien estructurada. Jugamos mucho con las diferentes alturas. Es una escenografía con tres movimientos bases que tiene de una puerta, de una rampa y de unas escaleras. Y colocando esas tres cosas en diferentes posiciones, da el juego de todos los diferentes espacios por los que pasa la obra, porque la obra en sí tiene muchos espacios que se deberían escenificar, desde la casa de ella, hasta cuando están en la guerra, hasta cuando están en Membrilla, cuando están en Manzanares, cuando están en las fiestas. El galán de la Membrilla se estrenó oficialmente el 2 de julio en el Festival de Teatro de Chinchilla, en Albacete, tras su preestreno en Membrilla el 16 de abril. Otra veintena de poblaciones de la región disfrutarán del ingenio de Lope de Vega de la mano de Teatro Cachivaches.